Y el premio feroz a la mejor comedia de este año es para... ¡La llamada! Más que una película, La llamada es una experiencia vital, una que todo el mundo debería tener. Fenómeno teatral convertido en fenómeno cinematográfico y fenómeno internetero también. Es una celebración de la amistad, del amor y sí, también de la fe. Si se te tiene que aparecer Dios, que te cante por Winnie Houston. Y si se trata de celebrar, como todos sabemos ya, que llamen a Javi Ambrose y Javi Calvo para que lo organicen. Ahí sube toda la trupe de la llamada al escenario. ¡Y enhorabuena, enhorabuena! Sobre todo a los Javis que han entrado con muchísima energía, no solo esta noche, sino en nuestras vidas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guano! Yo quiero dar las gracias a Enrique Laviñe, porque un día vino a ver la obra, se llevó todo el merchandising y dijo, esto va a ser una película. Quiero darle las gracias a mis padres, que hacían el catering cuando hacíamos una obra de teatro, nos traían la paella y las tortillas de patatas. A nuestras actrices, que son maravillosas, a Antonio Fuentes, al director del Teatro Lara, a todo el mundo, a Televisión Española. Y yo, mira, siempre que estamos aquí, tenemos la oportunidad de decir algo que por lo menos sea importante para nosotros. A ver si lo digo bien. La llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser. ¡Ay, ay, yo soy gay! ¡No me digas! ¡Carita, lo sabe todo el mundo! Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces, si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido. ¡Siente que no le van a querer! Que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño y que yo y él vamos a escribirte historias para que tú te sientas inspirado. Y de verdad, siempre. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. ¡Gracias!